Hoy nos comprometimos en paréntesis en el estudio de Teyerín Kuzkampel para hablar algo que está en el fundamentalismo del pensamiento que siento. Hay muchas pernas en la Torada y en la Torata Kabbalah, muchas descripciones de todos los procesos evolutivos que son de tres. Como en Tania estudiamos que tenemos que hacer el ticún de los rebushin del alma, de las vestiduras del alma, que son tres, y así suficientemente hay muchos lugares en la Torada donde encontramos procesos que son ternos. Hay muchas cosas que son de tres en tres. En Aníbal, un primer claro, un primer modo de entender esas pernas en términos de lo que se llama Ibur, Yenikah y por fin Ibur. O sea, Ibur, el embarazo, el estado de vida, el estado fetal, el bebé que recibe absolutamente todo adentro del cuerpo de su madre. Una segunda etapa de Yenikah, que es el amamantamiento. Yenikah, sale de la misma raíz fetinoc, que es el amamantamiento cuando el bebé sigue recibiendo todo. Yenikah, es igual a tres, 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 es igual a tres. Después tenemos Ienikah, en Ienikah vamos a estar en el estado en que el bebé ya salió del cuerpo de su madre, ya es una entidad independiente, pero está absolutamente sujeto a su machina, se depende exclusivamente de su madre, de ahí viene su alimento, su protección y su todo, pero ella tiene que gritar para que se siga. Y por último tenemos Mojín, Mojín, Mojín es la mente, el señor Javad, dice la comarada que hasta que el niño no prueba el sabor de cereal, final, o sea, que no come pan, no desarrolla el entendimiento. Es un proceso que durante la Yenikah no tiene todavía final, no entiende de verdad la vida en su ser. Una vez que prueba el sabor del pan. ¿El bebé? ¿El bebé? Todo. Pero si prueba la mujer tiene pan y más que el hombre, ¿eh? Estamos hablando acá en genérico, eso hay que estudiarlo también, porque en realidad es Tumunan. ¿Tumunan? Es que? No hay otro nombre para la Binah, pero en realidad es el Marahut, cuando ya hay Tumun completo, la Marahut es la parte de abajo de la Binah. ¿Tumunan? La Marahut se llama Binah Tatahá, Binah de abajo. Este, y la Marahut, en el Ihut Kulcha Bihut, ahí cuando tenemos la unión de los mundos de arriba y de abajo, entonces la Marahut es un Bey, tiene Tumun, tiene Ihut completo con Binah. Ahí es cuando la Marahut está enmendada por completo, ahí tenemos un asco. La Marahut, de alguna manera, es un desprendimiento de Binah. La Binah es la Binah inferior. Así como la Binah es la novia... No, 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 la Marahut está en el medio, sí. Pero no es todo, no todo funciona así. Este, al principio de todo, de la Binah, se desprende la Marahut. La Marahut, donde está el Tumun, está arriba. Por eso, donde tenemos el dibujo del Marien David, ¿qué es el Marien David? Son los Shishak Tavot, Hesed, Buratis, Eret, Neta, Jod y Sol, y en el medio el Marahut. Y cuando el Marahut sube, hay efectos del Ihut con arriba. ¿Qué es el Marien David? Que para eso somos todos nosotros. El Marien David, son las seis cirotes de Dayan Pin. Hay mujeres, Buratis, Eret, Neta, Jod y Sol. Y Marahut, en el medio, cuando Marahut sube, para unirse con Dayan Pin. Con el Marahut de las seis cirotes de Dayan Pin. ¿Qué es Dayan Pin? Dayan Pin son las seis cirotes de Dayan, que son el novio. En términos cósmicos, son el novio de Sina Sina. Cuando decimos, entre todos los apodos que damos a Kadosh Barujú, que son apodos de sus manifestaciones, no de él, ¿no? Cuando decimos a Kadosh Barujú, nos referimos a Dayan Pin. ¿Por qué? Porque Dayan Pin nace desde la Biná. En este caso, la Biná es el novio y la Barujú es la novia. Cuando en el mundo superior, arriba, Biná es la novia y Jokmá es el novio. Pero no es eso lo que decimos que nos vamos a acercar. Eso es para profundizar a muchas veces, ¿no? Lo importante aquí es que tenemos muchas colecciones de tres nombres para las tres etapas fundamentales de todo Tukum o de todo proceso de Tukum. El Barjentor es el primero que hace una generalización de verdad completa y entendible y, sobre todo, aplicable a cualquier instancia de la vida humana. El Barjentor dice que no sólo de todo Tukum, por supuesto que es todo Tukum, pero en vigilar de todo proceso evolutivo, tiene tres etapas. Que se llaman Ajna'a, o se tiene la rueda. Y después las vamos a explicar. Aj-na-a, Abdala, y Am-taka. Y vamos a tratar de pensarnos en términos de vida real. Cuando estudiamos institutos en general tratamos de aprender cosas que nos cambien la vida, no solamente que nos aporten discursos. Pongamos por caso, que es una fobia bastante común, alguien tiene miedo de subirse de ascensores. ¿Han visto, Am-taka? ¿Conocieron alguna vez a alguien que tenga miedo de subirse de ascensores? Sí, sí. Yo sé una vez a un caballista en Brasil, no sé qué caballista quiera. Él dijo que yo tenía afecto, como es Pablo, y ahí, bueno, no tenía más miedo. Pero no me recordaba el que tenía miedo a hacer de ir ahí tampoco. Yo sé. Bueno, yo he conocido unos cuantos casos. Ahora, si ponemos por caso, la esposa del amigo Schloybe, la esposa del amigo Schloybe tiene miedo pánico de subirse a una ascensora. Pero eso no la sentiría mucho porque no necesita para nada subirse a una ascensora. Vive en Carmiel, Becocia y algún edificio con ascensores en todo Carmiel. Vive en una planta baja. Quiere reconocer unos cuantos niños que van a Galim, que quedan todos en la planta baja también. Va al supermercado, se junta con amigas que viven en planta baja o en un primer piso por la carrera. No es algo que le pese. Cuando su esposo le cuenta a alguien que la esposa tiene fobia de los ascensores, bueno, todos la miran raro. Pero no es algo que se manifieste de verdad en un superjuicio en la vida real. ¿Para qué pasaría si de repente, mi amigo Schloybe y su esposa necesitan para nada? Se vienen a ir a un salario y ella consigue un trabajo en el décimo piso del 20 de año. Se iba a mostrar un problema. Pero, caramba, un trabajo con un muy buen sueldo, ¿no? Pero en el décimo piso del 20 de año, claro. No puedes andar todo el tiempo subiendo del piso, bajando del piso por la escalera. Está bien para eso, ¿no? Sí, pero va a ser molesto. Encima, si es un trabajo con responsabilidad, la gente la va a empezar a mirar raro. ¿Qué clase de responsabilidad vamos a alguien que no puede subirse al ascensor? Sí. Tiene que andar corriendo por las escaleras. Entonces, ella no va a tener más remedio que enfrentar por primera vez su miedo a los ascensores. Y enfrentarme implica empezar por aceptar que a ella le sucede algo que no es razonable, y que la perjudica, y que es que tiene miedo de algo que no debería inspirarme mismo. Y que eso, por primera vez en la vida ahora, que tiene un trabajo con buena parnazada en el décimo piso, eso amenaza de verdad su realidad. Hay una diferencia, o tiene parnazada o no tiene parnazada. Tenemos que resolver cómo llegamos todos los días al décimo piso. El primer shlam de nuestro proceso de Qigong, que se llama Dajnada, Ajnada se puede traducir por sumisión o por aceptación, dependiendo de qué caso la una o la otra. Sumisión, yo asumo lo que me sucede, es que yo acepto lo que me sucede. Por eso, en este caso no es sumisión, sino asunción. Pero, dependiendo de qué caso estemos hablando, se puede traducir de ambos modos, porque a veces es, como vamos a ver en otros ejemplos, a veces es asunada, simplemente aceptar que la ley es por estas cosas, yo me someto a la ley, y a partir de ahí veo que haga. Ahora, la esposa de Amelio Schroeder, entonces, asume que tiene un grave problema con los ascensores, y algo tenemos que hacer con ese problema, porque está perjudicado. Anímigna, yo asumo que tengo ese problema. Ahora tengo que ver qué hago ahora en el segundo shlam, que es Aundalá. Aundalá es discriminar, diferenciar, inclinar. En términos psicológicos, es objetivar el problema. Es decir, el problema y yo no somos la misma cosa. El problema está íntimamente ligado a mí, no pertenece a mi esencia, ¿se entiende la idea? Sí. Entonces, yo puedo objetivar el problema, sentarme en una mesa, acá estoy yo y acá está el problema, y el problema es distinto de mí, el problema no es eso, tengo que ver cómo no lo suelo. El problema es algo malo que me pasa a mí, pero no forma parte de mí. No es que tengo que cargarlo para siempre, debe haber algún modo que me lo pueda sacar de la mochila, porque no forma parte de mí. En su objetivo hay mucho bueno en mí, pero pasa aquí algo que es malo y lo pongo acá adelante. Ahora, a medida que en una terapia, no forzasamente psicoanalítica, en una terapia, en un tratamiento que yo hago conmigo mismo incluso, no forzasamente con alguien más, yo objetivo el problema, busco la raíz del problema en el tratamiento de la verdad, me empiezo a preguntar por qué le tengo miedo a los sensores, qué me pasa con los sensores. En la mayoría de los casos estamos hablando de una fobia, la mayoría de las fobias tienen que ver con algo que a uno le pasó antes. Siguiendo el ejemplo, de repente me acuerdo de una vez que yo tenía 3 o 4 años, iba con mi mamá en el ascensor, y de repente hubo un apagón, se apagaron las luces, se quedó quieto el ascensor entre dos pisos, y estuvimos 20 minutos ahí hasta que nos sacaron. Y yo me doy cuenta que desde ese momento, claro, cada vez que yo subo el ascensor, no tengo miedo a pánico. Pero no tengo problemas en el miedo a pánico, porque no pasa todo el tiempo que hay apagones y los ascensores se frenan, y uno queda encerrado media hora. Hasta que llega un momento en el slam de Jandalar, en que tengo que ser capaz, en el caso de lo que estamos hablando, en el caso de una fobia, tengo que ser capaz de reírme de mí. Reírme de lo que me pasó. Darme cuenta de que en realidad, yo le estaba permitiendo algo que no tiene la fuerza por sí mismo suficiente de hacerme nada, yo le estaba permitiendo ese algo meterse en mi vida. Y dominarme. Si ahí llega el slam de las amtacá, este ejemplo que estamos hablando ahora es muy fácil, ¿no? Vamos a ver después de siempre los más complicados. En las amtacá. Reírme de lo que te pasa cuando te das cuenta de que en realidad, yo me iba a un ascensor, me iba a ir mal, me asustaba. Esa es la tercera idea de hacer que hagas un... No, no, claro, tú tenés que provocarme y te deje de pasar. O sea, en el momento que tú encuentras la raíz del problema y dices, no puede ser que yo sea tan tonto de que todos los problemas que estoy arrastrando tienen que ver con que una vez a los cuatro años que te he encerrado en un ascensor con mi mamá. No puede ser. A la postre es gracioso que me pasa eso. A la postre tengo que aprender a reírme de cosas muy pequeñas que por culpa de mi propia fantasía y que me dejé llevar, de pronto lo producen un daño grave. Entonces el logro se arrolla. Y en el momento en que me río estoy produciendo la amtacá de verdad. Pero en el momento en que me río le quité toda la fuerza. Es lo mismo que pasa entre paréntesis a otros niveles. Reírse de algo le quita fuerzas de algo. Burlarse de algo le quita fuerzas de algo. Eso es lo que hace a Rahel y Meiko con la trafín que le roba a su padre. ¿Se acuerdan? Rahel humilla a la trafín sentándose encima y con eso armillar a algo que era objeto de oculto y de devoción le quita toda la fuerza. Entonces yo le quito la fuerza a mi miedo riéndome de él. Y al día siguiente de la tratación empiezo a dar la rabia y a mí me siento el promeso que es un piso de mi bien clara. Sí, pero ¿cómo encontró la traída? Bueno, hay que buscarlo. En general en un caso de una fobia uno se ayuda con un terapeuta. En el caso de una fobia es muy difícil hacerlo uno mismo. A veces se puede. Pero entonces uno encuentra un terapeuta que no ha falsosamente dirigido a un terapeuta de la facultad de Psicología. Puede ser un terapeuta que estudió Torá Tanejo y Shelfia Hasidut. Es mucho mejor. Y entonces el terapeuta que estudió Torá Tanejo y Shelfia Hasidut entiende que es Ajna, que es Andalai, que es Andalai y que es Andalai. Pero esto es aplicable en todos los procesos de la vida, no solo algo como un miedo tampoco. Tengamos por caso ejemplos fáciles. En una relación de Zibú, en una relación entre un hombre y una mujer que se convierten en pareja, hay algunos clalin que funcionan más o menos siempre del mismo modo. Al principio estamos en la etapa de Ajna. Cada uno en realidad trata de contener al otro en absolutamente todo. Entonces, a las dos semanas de casados, el tipo llega hecho pedazos a su casa, después de un día devoledor. Y la esposa no está muy cansada, está romántica y quiere ir al mar. Y le ve al marido que está hecho pedazos y le dice Lo que tú quieras, no importa si estoy cansado, vamos por favor a donde tú tengas ganas. Pero pasan dos o tres meses o dos años o tres. Y así recíprocamente, ahí estamos en cada zona. Pero pasa algún tiempo y dependiendo de cada pareja hay un punto en que cada lado de la pareja empieza a sentir que se está despersonalizando. Que ya no hace su propia agenda sino que hace la agenda del otro. Y si es recíproco, tanto mejor. Pero si no es exactamente simétrico, se empieza a ver incomodidades. Caramba, yo nunca administro mi tiempo, ¿qué me está pasando? Entonces cada uno de los dos empieza a ver a mí. Empieza a distinguir a ver lo que yo quiero hacer de lo que quiera hacer ella, lo que yo quiero hacer de lo que quiera hacer él. El tipo llega muy cansado a la casa, a lo mejor le dice Mi amor, dale, vamos a ver el mar. Pero vos estás loca. Y estoy trabajando hace 17 horas, estoy cansadísimo, quiero una ducha, una cena y voy a dormir. Ni hablar de la misma. No quiero mi tiempo, quiero descansar, ¿no? Lo mismo opera en la casa. Ahí estamos en la bandalada, pero si la bandalada esa dura mucho tiempo y nadie va a matar a nadie, nadie le da la derecha a nadie, vamos a terminar en divorcio antes de terminar el primer año. Lo que hay que lograr es la bandalada. Y en la bandalada empezamos a valorar. En la bandalada va a haber un momento en que la esposa va a ver al marido llegar de verdad hecho pedazos a la casa y lo va a esperar con las pantuflas y una cena rica y se va a olvidar del mar porque tiene la familia y tiene piedad con el niño. Y va a haber un momento en que el marido también va a llegar igual de gotado, pero a ver que la esposa se nota que tiene tantas ganas de ir al mar. Y va a decir, ¿sabes qué mismo? Lo voy a dejar media hora y entonces salimos. La cuestión se va a administrar en términos de que cada uno en realidad aprendió a respetar los tiempos y las fuerzas del otro y cada uno entiende que el otro también necesita su propio espacio y su propio tiempo. En este de las chupadas también está, es porque al primero aceitamos los niños, el chupar no puede hacer eso, no puede hacer eso, y después se nega un balanceo. Muy bien. La chupada existe un proceso así, por supuesto. Pero en la chupada es antes de aceptar lo que tengo que hacer, tengo que aceptar donde estoy. Esa jana es una jana muy especial, porque antes de decidir a ser chupada, yo tengo que encontrar de verdad qué es lo que pasa en mi vida. Y a partir de una crisis interna de descubrir que algo está fallando dentro de mi vida, o de mi modo de entender la vida, o de mis proyectos, o en general de lo que es mi vida, entonces tengo que buscar una respuesta. Y ahí lo que tenemos, tenemos la escala que mencionamos acá alguna vez, de los tres niveles de libertad que tienen que ver con la generación de la AMTA acá también. En el primer nivel yo tengo solo dron. En el dron tengo solamente la libertad física mínima para que nadie pueda administrar mi tiempo por mí. Pero soy dependiente de todo lo del alrededor, en realidad tengo opciones muy limitadas. Tengo mi tiempo, pero no tengo herramientas, no tengo camina. Tengo la oportunidad de callar y de pensar para adentro y empezar a determinar por qué camino voy a caminar. Y entonces paso al kofesh. Cuando llego al kofesh, kofesh dijimos que también se traduce por libertad, ¿no? Pero sale el verbo lejapés, que es buscar. Ahí estoy en la abdara, empiezo a evaluar todo lo que se me ofrece. Empiezo a ver si donde vivo es correctamente vivir, o hay un lugar que es mejor para mí para vivir, en qué rutina voy a hacer y en qué voy a dedicar cada tiempo. Se empiezo a distinguir entre lo que me hace bien y lo que me hace bien. Lo que es luz y lo que es humildad, etc. Hasta que saco conclusiones en la AMTA acá, ¿no? Llego al kofesh. Llego al kofesh. Kofesh es, igual que lo que está escrito en el kofesh. Harut al kofesh. Está grabado en el kofesh. Llego al punto en el cual la Torah, la ley, es la respuesta a mi kofesh. La ley absoluta, la única ley que es inapenable porque es ley de atraso a mi kofesh. Esa ley se incrusta dentro de mí, de alguna manera, está en las paredes de mi corazón, dice el kofesh. Donde dice la Torah en el kofesh mot, harut al kofesh, grabado en las piedras, y dice harut al kofesh vivon, la pared de mi corazón, ahí está grabada la Torah. Cuando llego a ese punto llegué al máximo nivel de libertad y la Torah ya para mí es dulce. No tengo el problema, no tengo la duda, no tengo el problema de sentirme sometido, de sentir que hago cosas que no quiero, porque ya quiero dejar gira aquello a lo que voy caminando. Para entender mejor cómo operan, en términos generales, tres etapas, vamos a acudir a la palabra jashman. El jashman hoy día la producimos por electricidad, pero es apenas una semejanza, una transpolación de términos. La palabra jashman aparece en el libro de Yehuzkel, en la visión de la Recavá, y se refiere a una aparición luminosa que hay dentro de la visión de Yehuzkel, y dice que es como un jashman. Y explica nosotros en la camarada que por qué se llama jashman, porque a veces es un jash, que quiere decir que calla, y a veces es un mal, que son le malmen, le da ver milim, que es que habla. Y alternativamente, calla y habla. Entonces, entendimos que, todo eso de lo que habla de Rafa Jashidut, de mati y de no mati, de lo que se toca pero no se toca, lo que está pero no está, etcétera, tiene que ver con el secreto del jashman. Hasta que el paracento nos trae la novedad, de que en realidad la palabra, la partícula, la partícula mal, membrana del jashman, tiene dos sentidos distintos. Y entonces la vamos a usar dos veces, porque mal es de milá, pero milá en términos de prístina, es limón, limón es empezar a ornar, hacerle milá a la carne es cortar la carne, y ese mal va a tener que ver con el abdalá, porque separar en dos la realidad que tengo frente a los ojos, esto es lo que no, y esto es lo que sí. Y después hay milá de Tibur, de habla. Entonces el valshento nos va a decir que los tres shuramim de Ajna'ah, Abdalá'am, Takam, que están en todos lados, se corresponden con las tres etapas de jash, mal, mal. ¿Entienden por qué tenemos Bachman? Porque jash lo vamos a traducir por callar, aunque a veces íbamos a ver que tiene otros sentidos internos que están dentro del callar. Entonces se va a trasplantar con la Ajna'ah, que es el estado del feto y el planterismo también, estamos haciendo paralelismos en muchas situaciones distintas, ¿no? Pero el estado del feto es de Ajna'ah completa, y el feto en términos general está callado en la boca, el feto no tiene nada que decir, se mueve, da señales y así fuera, pero todo el tiempo que está dentro del cuerpo de su madre, ni siquiera tiene que expresarse para recibir alimento. Él recibe automáticamente todo y tiene que expresarse para nada. Está en el estado de hash, y hash, conceptualmente lo vamos a traducir por el tiempo de silencio, pero hash tiene que ver también con los joshim. Ahí es hash más el 800 algo. Los joshim son los sentidos. Hay sentidos físicos y sentidos espirituales. Los espirituales son 12 en total e incluyen los físicos, pero los físicos son los 5 de Colosento. Si yo tengo el estado de hash, yo estoy receptivo, por eso tengo abiertos los sentidos, pero no amo, no me expreso. En el primer estado del mal, dijimos que se corresponde con la ienicá, ¿no? Con la ienicá, con el estado de amamantamiento. Entonces el bebé ya salió, pero el bebé está ahora en una etapa en la cual está sometido a su masclía, al que es su mamá. Y él solamente puede empezar a distinguir entre qué es qué. Por ejemplo, esto es mamá, que es la fuente de todo bien, lo otro es el mundo que molesta. Digamos. Puedo distinguir entre, ahora tengo hambre, entonces cuando yo tengo hambre hay una diferencia, si grito me dan de comer, si no grito se olviden de mí. Etcétera, etcétera. Él empieza a distinguir entre los padres de opuestos que tiene la vida. Esto soy yo, esto no soy yo. Y empieza a objetivar la realidad afuera también el bebé. Por eso le damos un juguete y al principio agarra el sonajero y se pega en la frente, porque no tiene muy claro de todo lo que está acá qué es él y qué no es él. Hasta que se ve en un espejo y al principio no se reconoce. Hasta que despacito va objetivando qué de la realidad soy yo o qué de la realidad no es yo. Es otra cosa. Entonces, después de la etapa de la Yeniká, que es el primer mal, vamos a pasar, mal en hebreo que no es un idioma, vamos a pasar al mal 2, que es el ayón milagre, le va a ver milim, le ma de men. Entonces, aquí es donde tengo mojim, donde yo de verdad he adquirido comprensión de la realidad y ya he dejado de binoc, ya no soy inventado otro medio de amantamiento, soy un niño. Y un niño piensa todo el tiempo y cuestiona todo el tiempo y siente que tiene libertad para opinar y como lo decía, lo tenía hablado desde las últimas generaciones. Antes era menos claro. Pero hoy día cualquier niño, yo lo comparo con José, entre mis dos generaciones de hijos con José Matabra, Verde cuando tenía 5 años y Taliago y Ska, que tienen 6 y 4, y hay una distancia inmensa. Hoy día el trabajo de liberación de la mojim sale muchísimo rápido por la sobreestimulación que tenemos en este mundo y a los 4 años tiene opinión completa y determinante sobre todo cualquier cosa. Entonces, estamos en un llame donde acá es la primera vez que yo me puedo expresar, porque la mirada es lenguaje articulado. También viene el parentesco, ¿no? El lenguaje articulado, que es lo que distingue al hombre del animal, implica, articular tiene que ver con cortar, compartir cosas, con decir palabras, palabras compuestas de partículas más pequeñas que las palabras, etc. Yo tengo que hacer el primer normal para llegar al segundo mal. Por eso, ustedes saben, seguramente en el colegio estudiaron que hay tres reinos en la naturaleza, de la preparación, que son el mineral, el vegetal y el animal, en el colegio estudiaron que cuatro. No, es verdad. Nosotros decimos que hay cuatro. En Brasil hay cuatro. A ver, ¿cómo es eso? Bueno, y los brasileños. Para que sean brasileños. Ah, pero en Argentina pasa eso, ¿no? Ah, sí, el 4 es el 4. Pero los argentinos muy grandes del mundo, es el 4. Los argentinos también dicen. Este, pero, pero estuvo oportuno. De todos modos, los ciudadanos decimos que hay un primer nivel que se llama Domem. Domem quiere decir silente, porque está en silencio. El segundo es Zomem, que vegeta. El tercero es el Jai, el que vive, son los animales. El cuarto es el Medaver. Y por eso mismo es que, cuando dice la Torah en Sufer Bereshit, que Shem creó a Adam, creó al hombre, y lo creó Nefesh Hayah, un alma que vive, donde Rashi traduce, ¿cómo dice? Dice, Nefesh Mimadina. Pero es un mirá. No un alma que vive, Rashi explica, sino es un alma que habla. La diferencia entre yo y el animal es que yo hablo. El delfín produce sonidos y se comunica con su pareja. Yo hablo. Yo hablo de un dibur. Y el dibur viene de Andalá y se produce en la Amtaka, porque ¿qué es dibur? ¿Qué es un dabar? Algo. ¿Algo? Pero yo hablo y yo digo Dvarim. Eiles Advarim es el primer Moshe. Dibur es el habla, pero un dabar es una cosa. A ver, creo que esto se lo dice ustedes también, un señor viejo. El inventor, básicamente, de lo que hoy día llamamos semiótica moderna, la semiótica es la ciencia que estudia la condición de los significantes con los significados, entender por qué a la luna se le llama luna en un idioma, ¿no? Para decirlo es muy, muy fácil, la semiótica es mucho más apasionante que eso. Michel Foucault en los años 60 escribió un libro llamado Palabras y las Cosas. Y todo el libro de él está dedicado, de alguna manera, a tratar de entender de qué modo la palabra Silla es lo mismo que el objeto Silla. Para si el Shem Foucault hubiera sido Yehudí y hubiera estudiado Hasedud no hubiera tenido ningún problema. Porque eso lo sabemos desde que nacemos. Dabar es la palabra y la cosa. Y todo lo que existe, todo lo que son cosas fue creado con el libro. Dijimos, abracadabra, ¿qué es abracadabra? Es abracadabra, en el 2, abracadabra. Yo voy a crear con los biburín, con las palabras que digo, que es el nivel más alto de habla posible. Creo tolerable. Y, de hecho, nosotros hacemos eso todos mismos. O sea, en hablar de... No fue el nombre del tipo de cabeza, ¿verdad? Hay un científico muy famoso, japonés, que se dedicó, es budista, ¿eh? Y se dedicó a estudiar, en general, y en general en todo el mundo físico, y en particular en el agua, ¿de qué modo la palabra incide en la estructura de las moléculas? Ah, perfecto. ¿Pasar o de moto? Sí, bien, bien. Hay muchas películas. Bueno, hay muchas películas. Él hizo ese experimento acá en Iliardón también. Y lo hizo comparando la estructura molecular. No habría la pena buscar eso en internet, las fotos de las estructuras moleculares. Increíble la diferencia. Claro. Sobre un vaso dice una vejada, y sobre otro vaso no, y la diferencia en la estructura de las moléculas es increíble. Ahora en el seminario que hicimos en Barcelona, que tú te perdiste, al final del seminario vino uno de los participantes, alumno de nuestros fondos, de la gente que nos lleva, y viene y me cuenta que en su hobby él trabaja con radiestesia. Radiestesia es una de esas ciencias mágicas que tienen parte de su raíz original en nosotros, pero que tomó muchos rumbos. una de las cosas que se hacen en la radiestesia es que ir o adivinar cosas por medio del movimiento de un perno. ¿Y tú? Ah, el hombre me hizo esto acá abajo, como... ¿Como? Sí. Acá en la calle. ¿Y tú? Sí, con esto. O... Estaba utilizando un cubaje que no le limpió, o... ¿Qué es así? No, 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 no. ¿Qué es así? ¿Qué es así? No, 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 no me gusta mucho carne. Y yo pensé, ¿crees que esto es carne? Y la mujer dijo, no sé, creo que, creo que no, quiere que pruebe. Bueno, ella lo probó. Y dijo, creo que esto no es carne, pero no estoy cierta que es. Pero la verdad es que mi hija tiene una cosa para ver lo que es. Lo mejor es que sale. Y dijo, no. Sí, yo no fui a la carne, la carne. Bueno, el punto radica es que nosotros sabemos, el punto radica es que nosotros sabemos que en realidad ningún instrumento tiene valor por sí mismo, sino que lo que tiene valor en cualquier cosa por el estilo que hagamos es nuestra humana. Eso es lo que queremos saber. Pero vino este hombre con un péndulo parecido a éste, hasta mi mesa, y estábamos con Raúl Barrientón, teníamos dos voces de agua. ¿Con quién? Con mi hija bruta, Raúl Barrientón, la clase junto conmigo, en todo lo que viajamos. Y estábamos juntos, y uno de los dos había probado agua, pero el otro no. Medina, uno de los dos había hecho brajada y el otro no. Fue un rozo de agua. El hombre viene y me dice, yo tengo un péndulo, y yo puedo decirte si un vaso de agua alguien hizo brajada sobre él o no. Si uno dice, mira, acá hay dos vasos, sobre uno se hizo brajada y sobre el otro no. El tipo me dice, sobre el vaso que se hizo brajada, el péndulo va a girar en el sentido agrario. En el vaso que no se hizo brajada, el péndulo o va a moverse así, o va a girar en el sentido agrario. Y efectivamente, él no sabía sobre qué vaso había brajada y sobre qué vaso. Sobre el vaso que tenía brajada, y es así. ¿Eso hizo? Bueno, él con su péndulo. Sí, pero la mano se queda parada. Uno puede provocar el movimiento, pero tú provocas el movimiento y no sabes de verdad con qué vaso alguien hizo brajada. No. Ahora, todo radica en tu conexión con lo demás. Artes adivinatorias están prohibidas. Claro, no se puede y no. No se puede creer en el objeto de ninguna manera. El objeto es un objeto como cualquier otro. Pero hay algunos más buenos y otros menos. A mí me gusta esta porque me encanta esta piedra. Pero... ¿Qué hace con eso? ¿Un pelín? Eso es otra historia off the record, pero no hago muchas cosas. Pero lo importante es lo que se puede hacer con la EMUNAD, no con esto. Está muy capaz de grabar un segundo para que no... No, no. Está bien. En la Kabbalah se enseña muchas cosas que se hacen con este mundo. Ah. Pero no es nada necesario hacerlo con esto. Lo importante es el trabajo de la EMUNAD. ¿Y esto qué es? Esto es haber entrado en la EMUNAD del 100% y saber que... Bueno, la herramienta que yo agarro, ¿Qué tenemos en la Torá, cuando todo Israel está siendo abordido por las serpientes? Y van habiendo miles de muertos. ¿Cuál es la instrucción que siempre damos? Hacer la serpiente de metal, ¿eh? La figura de la serpiente. Y el que la mira, se cura. Por eso es que todos los médicos del mundo occidental tienen una serpiente por emblema de la medicina, por nuestra serpiente que cura. ¿Han visto las facultades de medicina de cualquier universidad del mundo? Tienen una serpiente aportada. Bueno, eso es por la serpiente del desierto, y el que mira a la serpiente se cura. O sea, hay muchas discusiones entre Haddad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Una serpiente de cobre cura? No, una serpiente de cobre no cura. El tipo mira a la serpiente y se da cuenta de la consecuencia de sus Hataín, que hay serpientes que están mordiendo, y entonces, inmediatamente hace chubada. Y como hace chubada, hace cura y la serpiente no muerde más. Porque el tipo dice chubada. Estaba otra también, ¿no? Tenía que mirar un poco más. Sí, sí, claro. Y muchos otros grupos más. Pero todo el proceso radica en lograr que la persona haga Ajná, Abdalá y Amtacán en su propio proceso de chubada. Al hacer Ajná, asume su propia condición y se da cuenta que merece ser mordido por la serpiente. Al hacer Abdalá, se distingue él de su propio Hataín y dice, yo no más. Yo quedo por fuera de eso. Y se hace hasta acá. Se cura, se pega nuevamente a la zona, ¿no? El cual no va a guiarlo. O sea, ya no merece que ni suceda eso. ¿Hay alguna cosa del tiempo o de relacionada de eso? Todo. También en el tiempo. Todos los hombres. Cuando se mirar Pesach, ya fue el Foucault. Los tres regalines. ¿Cómo operan los tres regalines? En Pesach. Nosotros todavía tenemos mentalidad de estragos. Estamos en Nisraim. Recibimos órdenes que tenemos a miedo de cumplirnos. ¿No? Al principio estamos aferrados. Vamos a agarrar un corderito que es el hilo de los egipcios. Lo vamos a atar a la pata de la cama. No, no, ni nos van a pegar. Podrisa Rabeigo dice, no, no, no te van a pegar. Justamente esto es lo que tienes que hacer. Tienes que demostrar que a Tanijna, que tú te sometes solamente a Kadosh Olujú, y que crees que, sobre tanto, a Kadosh Olujú te va a librar del todo mal. No va a traer mal a camiones. Tienes que hacer la demostración de Ajna. Y después agarras el cordero y lo sacrificas y te lo comes. Doscientos diez años estuvimos en Nisraim y nunca comimos un cordero. Porque el animal se ha agrado de los egipcios. Tenemos pánico a los egipcios. De repente lo tenemos atado a la pata de la cama y lo dejamos que clima y que grite y que llore a propósito y después lo sacrificamos y nos lo comemos hasta el final. No dejamos nada. Y después de eso seguimos la Ajna. Agarramos todo lo que tenemos y salimos a caminar al desierto. ¿Hacia dónde? No sabemos. Ajna, Absoluta. De repente... Bueno, ahora estoy contando el proceso de otra manera. Pero bien, esto es peces. Después volvemos al proceso de otra manera. Peces entonces es... Todo es una cuestión de Ajna. Y por eso es que el que no es capaz de Ajna muere antes. Ajna es algo muy duro. Cuatro o quintas partes, el 80% de Israel murió en Israel, en el Makat Jose. En el azote de la oscuridad. No eran capaces de lincanar. No eran capaces de someterse a cada dos grupos y decir No hay más que cada dos grupos. Los otros salieron. Pasamos todo el proceso del Omen. Tenemos 50 días. Entonces vamos a llegar a Jala Shavuot. En Jala Shavuot, Anachnu Niv Dalim. De todo el resto de los hombres. Pasamos a ser distintos de todos los demás. Recibimos una corona por Nase, una corona por Mishma. Hablamos como los ángeles hablan. Y se eliminan de nosotros la herencia de Nahash, la herencia de la serpiente. No somos más mortales. ¿La herencia de la serpiente? De la serpiente. De la primer serpiente. La que hizo que Adal Javá comiera mi fruto. Ajá. ¿Así es? ¿La herencia de la serpiente? De la serpiente. Por culpa de la serpiente, que nos dio de comer el fruto de la Eshadad, pasó a existir la muerte. No había muerte. ¿La serpiente es como es muerte? La serpiente es muerte. La serpiente es la pareja del San Jemem, de la ángel de la muerte. Pero porque incurrimos en ese pecado, atrasimos la muerte al mundo. No había muerte antes de eso. En el momento que dejimos Nase, Nisimá, y recibimos la Torá, volvimos al estado previo a la Jep. No hay muerte. Claro, después con el Eger asadado, con el Cerro de Oro, perdimos las coronas y recibimos la muerte de vuelta. Pero si no hubiéramos tenido el Eger asadado, si no hubiéramos tenido el Cerro de Oro, ¿no? No moríamos más. Bueno, las mujeres no lo tuvieron. Bueno, pero estábamos con nosotros. Ah, o sea que está... Yo entre mí tampoco lo mismo, pero en lo que sería sí. Y si hay muerte, para administrar hay muerte. O sea, entre mí estaban puros. No tuvieron nada que ver, salvo el propio Barón Apogén. Que también, él lo dijo, fue una brujería alemanes. Yo tiré el oro ahí para que se quemara, y ellos hicieron un hechizo y de ahí salió un becerro. No ponte a imaginar, aparte, cómo fundieron el Cerro de Oro, ¿no? De Joseph, ¿no? Que tenía los apelitos... Al eso, no, está bien, sí. Pero porque Joseph es el Sor. Es el mismo nombre sagrado que había utilizado el Cerro del Reino para sacar el Arón Codes de dentro del Reino. Dejámoslo. Por favor, ahí tenés aquí el viejo. No nos sacó el reino del reino. Ahora, en Shavuot mismo, cuando recibimos la Torah, estamos en el Shalab de Habdará. El segundo mandro, corto, hasta aquí somos nosotros, ahí no somos nosotros. Y no somos iguales, porque nosotros tenemos que ser amableces Kohanim de Góica 2. Tenemos que realizar un Reino de sacerdotes y un pueblo sagrado. Y tenemos una Torah con la que tenemos que hacer el Tikkun del mundo entero. De toda la creación. Ahora, ¿dónde está la Amtaka? La Amtaka está en el Sukkot, donde la Mitzvah es Sinjá. Y la Sujá siempre es Amtaka. No hay abodad a Shem completa. ¿Qué? 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 En Sukkot dice el Samastá de Jateja, voy a ir a Sameach. Entonces, en el Sukkot, la Amtaka de todo. Ya he recibido la ley, ya tengo la actividad hecha y todo, pero ahora tengo que estar contento con lo que tengo. Por lo que decíamos la semana pasada, si yo le quiero vender a alguien en la Shavuot, y tengo lo que sufro por culpa de la Shavuot. Shavuot me lo paso entero queriendo ver televisión y fumar. Y cada vez que como carne, enseguida me hacen unas ganas espantosas de comer el agua, y le digo, aguantar, me cuesta que sea algo espantoso. Y todo en la vida me pasa de esa manera, entonces no voy a convencer a nadie de nada. El único modo de transmitir mi Torah es mostrar la felicidad que me produce la Torah. Y por eso la única Bodat Hashem, el único culto Hashem, el único trabajo para hacer completo, es el que se hace de veras con Simhá. Si no, no hay. Entonces Sukkot, en este primer mapa que hacemos del tiempo, es Simhá. Y entonces es la alta capa. Y por eso no se lo hace la regalín, y por eso el primero espesa, aunque el año calendario queda a mitad de año. Ahora, empezando también con la identidad de Israel, podemos hacer una... ¿Salió bien? Todo es bien, propiamente dicho, no sé. Ahora, podemos hacer una cuenta distinta empezando con la identidad de Israel también, y entender las cosas diferentes. Y esto va a ser el redondeo conceptual de los ejemplos del día de hoy. Y mientras sea la semana que viene, vamos a traer una cantidad de números que se asocian a los conceptos que ha generado acá, que van a dejar la cuestión muchísimo más clara en términos precisos. Pero para dar el ejemplo más fascinante que se me ocurre a mí en el momento, también empieza en el Fiat Nisai, en el Fiat Nisai seguro que es el Ashná. No hay nada que hacer. El Ashná llega hasta el punto en que llegamos allá al sur. Y venimos de susto en susto. Es un problema, tenemos mentalidad de esclavos. En las Macot vivimos a puro sobresalto, aunque tuvimos la satisfacción de ver que no sufrimos nosotros, no solo ellos. De verdad hay milagros de Allem, pero estábamos de sobresalto en sobresalto. Después de eso terminan las Macot y tenemos Jipazón. Jipazón es una urgencia absoluta, una operación de corte militar. De repente, hace 210 años que esta familia vive en esa casa. ¿Viste la casa rosada que está pasando en la esquina? Bueno, hace 210 años que viven ahí. Y de repente, pude a la derecha y nos vamos gente. Empaqueten todo lo que puedan, saquenle, pídanle a todos los vecinos egipcios, todo lo que tienen que no se lo van a devolver nunca más. Pero ustedes vayan y tiran y tiran, acumulen todo, tiene tiempo hasta las 12 horas y nos vamos. Ya está. Ashná pura. No hay quien se pueda quedar. No hay nada que posicionar. No sabes a dónde vas. Nada. No importa, Ashná. Sométete. El Shem dice que así son las cosas y así son las cosas y nos vamos. El que se quiere quedar, perdió, muere. Ya está. No hay posibilidades. Y caminamos unos días y hay unos cuantos del pueblo que se están preguntando, bueno, cuando se termine la manzaca vamos a comer, ¿no? Y no estamos acostumbrados a andar caminando por el desierto todo el tiempo y todavía nos sentimos en las milagres. Vamos a estar 40 años en que los pies ni siquiera se nos endurecen por la arena dura y por la roca porque ayer nos ponen nubes abajo de los pies y tenemos los mismos vestidos todo el tiempo y no se deslachan ni se ponen feos ni viejos. Bueno, a partir de determinados slams ya no tenemos espejos. Es una ventaja. Entonces todos seguimos poniéndole la misma ropa. Pero cuando llegamos junto a Dios, de repente estamos en un problema, hace falta de toda la jornada del mundo. De repente empezamos a lo gritos. A la derecha, el desierto terrible, escribe, Nahash, Reacraba, hay escorpiones, serpientes. A la izquierda lo mismo. Atrás, para volver, el panorama no está mucho mejor, ¿no? Podemos poder dejar esto de permón. Y adelante tenemos el Yamsuf, tenemos el mar, olas, corrientes. Y nosotros estamos acá, hombres, mujeres, niñas, ancianos, burros cargados de cosas, camellos, niños de ama, ¿no? ¿Qué hacemos? Vienen los del clima acá. El desierto ni hablar. El desierto del clima tampoco. Ahora, tenemos mentalidad de esclavos porque en realidad somos 3 millones de personas, somos mucho más que el del clima. Aunque el del clima vengan con lanzas, si no tuviéramos mentalidad de esclavos, nos agarramos a piñazos y le ganamos. Pero tenemos mentalidad de esclavos. Hasta ayer, él era ramo y no era el subordinado. Algo tiene que pasar acá porque hay que romper eso. A mí se le empiezan los gritos. ¿Qué? ¿No hay suscientes tumbas en Israel que nos fuiste acá? Y hay un video precioso que nos vamos a contar ahora acerca de toda la respuesta que les da José. Hay una respuesta para los que quieren salir a la guerra, hay una respuesta para los que quieren volver a someterse a Israel, hay una respuesta para los que quieren la felicidad y hay una respuesta para los que quieren salir del desierto. Pero la respuesta en todos los casos es tú ahora no vas a hallar nada porque después es un situación de ajna. Y Moshele dice, y con este pasur vamos a empezar la semana que viene desde el desierto ayer porque tiene maravillas. Ayer y lajen, 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 lajen y lajen. Primero les da una introducción, le dice, tal como vieran a Mitzrayim hasta ahora no nos va a acabar nunca más. O sea que no hay a donde volver, chicos. Se terminó Mitzrayim, ya está, no hay. Inevitablemente vamos camino de ser libres. Ya no te puedes someter a un amo que el amo no va a estar más. Ahora, ayer y lajen, 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 ayer va a hacer una guerra con ustedes. Veatén Tajarishun. Ese es el punto de ajna. Aparente es chiquitito, Tajarishun, esto es parte de lo que vamos a desarrollar la semana que viene. Tajarishun se suele traducir, para explicarlo fácil, por ustedes se van a quedar callados. O sea, lajen va a hacer para ustedes y ustedes quito. Pero, ¿de qué verbo sale Tajarishun? De Ajrish. Sale de Jeresh. Y Jeresh no es mudo, es sordo. Mudo se dice Ilem. Y el Torá lo dice el atentis tecú. Ustedes callados. Vosotros callados, ustedes cállense. El Torá lo dice, Mosel dice, Beatén Tajarishun. Ustedes tienen que, y esto es la maravilla del punto máximo de la aznaa, ustedes tienen que abstraerse de la realidad afuera. Ustedes tienen, no escuchen los gritos de que traen, no escuchen el ruido del mar con sus olas. Ustedes no escuchen, no vean nada. Ayer les dije que ustedes están salvos. Ustedes están salvos. No vean ni escuchen ni nada. Ustedes son sordos, mudos. Este, son cerrados por todos lados. Se quedan quietos. Y allá se produce la Yeshua. Ni bien pasar esto, empieza el Slam en las Abdalá. Esa Abdalá es la Abdalá más magnífica de toda la historia de la humanidad. La Abdalá empieza con Nación Benaminadá. El cuñado de Arona Coen. Cuando Mosel dice, ayer le dice a Mosel a Eino, ¿qué me invitas a mí? A ver, que demuestren que tienen en un A. Vienes a Amisrael que se dejan de tonterías y empiezan a caminar hacia dentro del mar. Mar. Ores. Yo estoy con niños a la altura del burro. Y otros caminando. Y se acabaron de mojar con este traigo. Y las horas me han enterado la cara de los animales. Y tengo tiendas y tengo... ¿Qué? Están todos preguntándose de eso. Y la razón Benaminadá se mete al agua. Y no voy a hacer ahora toda la descripción teatral que es bellísima, pero... Les puedo decir en qué video está hecho. Pero... Pero la razón Benaminadá produce el milagro porque el mar no se abre hasta que la razón el agua no le llega acá. Ahí es donde viene la alderá de verdad. La alderá... Esto es una cuestión de adorar. Es una cuestión psíquica nuestra. Que no necesitábamos cruzar el Yamsuf para nada. Tal vez así que no lo cruzamos. Entramos y salimos por el mismo lado. En el supuesto cruce del Yamsuf. Porque todo es un proceso interior de nosotros. ¿Qué? Ayer no puede hacer las pasajeras que trae y chao. Pero Ayer tiene que producir que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y ahí la alderá es entender... Rompe los ojos la alderá. Yo cruzo por adentro del Yamsuf y el Yamsuf se reparte en doce clarín. Y salen frutas. Y no creo que haya ningún otro evento sobre el que haya más Midrashim que enriquece la historia sobre estudiar el Yamsuf. Porque hay que mostrarlo hasta que el punto de la alderá es radical. Tan radical es la alderá que digo... Bueno, el virus es fascinante, dice... Y creo que Raji lo menciona en nombre de... Yamsuf y Moni, ¿no? O de Tarjuma, habrá dicho. Dice... En cada lugar del planeta en que había alguien con algo con agua se apartaron las aguas. Un tipo estaba en Estocolmo sentado en un bar con un vaso de cerveza en ese momento. ¿No? Pues en el vaso de cerveza... Que los cerveza han estirado, los cerveza han estirado y vacío en el medio. Para que sea famoso que en este momento viene a la alderá completa. Israel por un lado, a fin por el otro. Israel por un lado, Israel por otro. Termina de pasar Israel y el miedo se la aguanta. El piso hierve. Los caballos se encamitan y se vuelven locos. Y... Todo el mundo, todos los que quedan, que son mitrín, todos ahogados allá allá. A verás, no hay carne. Y entonces, ¿dónde está la persona? A Shira, a la Shem, a la Oga, a la Susfero, a la Madaya. A Shira, a la Cama Santa de todos. Todo el pueblo juntos, de repente, quieren agradecer a cada dos por un jugo. Y de rubas de pobres, con rubas de pobres, todos tienen el mismo canto en la cabeza. Es genial, ¿no? Aunque en ningún lado encontramos un liderazgo que explica que en ese momento le pasaron la letra a todos. Este... No, surgió de todas las que llamó Otto al mismo tiempo, una Antaká grandiosa. Así que la Shem, la Shem y la Tenta Harishun es la base para entender mucho más en profundidad de qué manera vamos a aplicar estos tres Shravim a todos los hombres de la vida. Y esto es como un adelanto para el próximo capítulo, más en las series de televisión. Este... Hay un Perush entre tantos que hay en este Pazuk. Hay un Perush que abre una puerta preciosa a entender las cosas de otro mundo. Que dice que ayer, y la Jem, la Jem, y la Jem, y la Jem... ¿Qué palabra hay acá adentro? La Jem. La Jem. La Jem. La Jem. La Jem. Es... Hará guerra por Miljamá, que también se cree en los mismos hombres. Pero la Jem también puede ser que va a ser el Pan. La Jem va a ser el Pan para ustedes, en la Jem. Desde allí también vamos a intentar entenderlo en términos de Zibug. Porque, en términos de Zibug, se explica en el Remed y en el Draft de la Torá, que el Ajmó, cuando la Torá habla de Béjen para un hombre, el Ajmó es el Ixtó. El Pan del hombre es su mujer. En muchos sentidos, en el sentido más básico de todos, es que la brejada económica para el hombre, para la formación del hombre, viene de la mujer. Y de ahí para adentro. Se dice uno de los Perushim que podemos entender, y la Jem, por el hecho de que ayer te va a dar la Jem. Pero Tajarisun lo podemos entender del verbo Lajros. Y Lajros es Arar. Lota Jros y un sol de jamor y estado, dice el Torá. Está prohibido Arar con un buey y un burro unidos al mismo Arar. Se lo produce el Tabá, el Baal y el Jaim, porque tienen ritmos distintos, del modo en que comen y demás. Entonces, podemos entender, y atenta Jari-shun, desde el punto de vista de Jari-shá, de Arar. Hay una primer Perush que viene del Torá Tamuzar, que no es lo que nos dedicamos a estudiar, pero es muy importante entenderlo también. En el primer Perush dice, ayer mira Jem, la Jem, ayer me va a dar para ustedes. Y trae con la condición, y que tengo que hacer eso, que ustedes van a agarrar. ¿Qué es agarrar? Agarrar es hacer agujeros en la tierra para plantarse mismos. Ahora, esto va a tener una aplicación muy importante en el momento de la conquista de la Jem. ¿Es condición que pone ayer? No, no, eso es un Perush. Hay un Perush que dice, el Perush que dice que tenemos que entender Tajarisun de la Jem, dice que de acá entendemos que el pan viene de verdad de Jem, pero yo tengo que esforzarme. Pero es como un Perush. ¿Cómo? Es una condición. Es un Perush, esto no es un agarrar, es todo otro tema. Este Perush dice que hay una condición de que yo haga un esfuerzo, una Ishtadrut, para que él me dé él el pan. El pan nunca va a venir como producto directo de la Ishtadrut. ¿Quién da ese Perush? ¿Quién da ese Perush? Te contesto la semana que viene. No, no, no. No, no. Es uno de los fascistas de Mará. Este, ahora, esto va a tener especial aplicación en algo que tiene que ver con Nefas Israel y con la eternidad de Israel. Por aquello, hay muchos cuentos en el mundo gentil también al respecto. Pero la pregunta que se va a hacer cada uno que recibe una Najalá en Israel es ¿Quién va a disfrutar de lo que yo plante? Va a venir un señor de 70 años y va a recibir su Najalá. Ahí va a plantar higueras. ¿Él no va a comer de sus hijos? Bueno, es poco probable. Pero hay una cuestión de que yo hago el esfuerzo de plantar, aunque no es para mí, es para los que vienen atrás. Y tengo la promesa de Shem de que yo también voy a tener para comer. Yo hago mi intento de esfuerzo, mi intento de dar, lo hago del modo en que yo sé, aunque de modo directo eso no me va a dar provecho a mí. Pero yo estoy cumpliendo con la confusión, estoy cumpliendo con la mitzvah, estoy dando hacia adelante, en que de lo que hizo otro antes voy a tener para mí. De todos modos, eso debe tratar de ser en los distintos principios de este Pazuk. Nos va a dar una puerta de entrada para entender algunos ejemplos más profundos y igualmente aplicables a la vida cotidiana, a la vida de todo el tiempo, que es el proceso de Asmaab, de Adán, de Acá, aparte del vio de los ascensores, etc. Pero vamos a terminar con ilustrar, si tenemos un minuto más, vamos a ilustrar solamente la base nomás, eso lo vamos a publicar también la semana que viene, de cómo funciona en Abraham Abinu, que es el primer caso tan explícito que tenemos. Le dice que a los Borjo Abraham Abinu, lej lejá me al cejá, umi molal cejá, umi beit avijá. Hay infinidad de previsiones, ¿no? Pero se traduce de modo inmediato, en términos de Ajnaab, de Adán, de Acá, del siguiente modo. Lej lejá me al cejá, dice el Barajal Tobacadosi, y lo desarrolla mucho en la dictadura de Codem y Lulín, que todos los lados de la Ajnaab, de la sumisión, tienen que ver con mi ansiut, con mi terrenalidad, con mi apego a la tierra, y en general con mi apego a lo que hay. Entonces yo para, de Ajnaab, para someter a las fuerzas mías a una ley superior, tengo que empezar por atrapar, por encerrar, por acotar, por someter a una forma nueva, mi ansiut, mi terrenalidad. Por ejemplo, todos mis hábitos en la vida terrenal, todos los que no son saludables, la palabra es la que hay que distinguirlos, pero para empezar tengo que poder tomar control sobre ellos. De alguna manera, esto es un modo muy específico de decir lo que decía Niataña, que tenemos que lograr el modo de que Moa salita no leves. Hay muchas cosas que a Nihomédotam, Nihomébotam, que yo las deseo, que yo tengo apego por ellas, en este mundo, en la tierra en la que nací, en la tierra en la que vivo, etc. Cosas que me gustan, no sé, las estoy apegado, al fin y al cabo, que no tengan nada que ver con mi herencia, en la tierra en la que nací, siempre hay muchas cosas con las que yo tengo apego. Por ejemplo, le falta el dulce de leche, calidad uruguaya, y necesitaría la sal de su dulce de leche. Entonces, de más de, ahora vamos a decirle primero, la verdad, donde le hace el hama y el sejá, salir de todos sus apegos terrenos, someter a toda mi capacidad de apego, a toda mi fuerza de apego, ajná pura, a algo que está por encima. Después, mi molaltejá, cuando yo tengo que separarme de mi moled, mi moled es de todo lo que yo he recibido, del hogar en que nací, más que del hogar en que nací, de aquello de lo que nací, de la educación que recibí, de lo que mamé, del estado de Yeniká, moled sale de leida, de nacimiento, y se conecta con la etapa de Yeniká, mi molaltejá, yo tengo que separarme de todo lo que yo recibí, la moral que recibí, el sentido ético, el idioma, la educación en general, tengo que distinguir, lo que es válido para emprender el camino, y lo que aquí se queda donde estuvo, y yo sigo adelante, porque eso no me va a dejar hacer el ticún completo. Mi beita vija, acá dicen nuestras 5 cosas maravillosas, varias de nuestras 5, de los seguidores del Bar Shento, acuden al beita vija para explicar cómo mi beita vija está hasta acá, y eso es maravilloso. En el caso de Abraham, es muy fácil, pero hay que lograr hacer la proyección sobre todos los bares y suban. Abraham nació en la casa de Terah, Terah que todo era, pero caramba, algo debe haber para rescatar de la casa de Terah, si Abraham nació ahí. Por algún hut, por algún algo, a Terah le tocó que Abraham nació en su casa, que Abraham fue la descendiente de él, ¿saben que el hut es eso? Yo tengo que encontrar en la mampecada, después que logré liberarme de la influencia de él, los apegos más externos en la etapa de Asma, después de lo que recibí, lo que llevo en la emoción, en el corazón, digamos un cuadro de hútbol, puede ser un ejemplo de la pareja. No es que el hut, no es que la casa, sino que para la casa de que Abraham nació ahí. En el caso de Abraham no puede ser para la casa, porque la casa se termina, no hay más casa. El padre muero en Zalán, está exiliado cuando la casa se termina, pierde eso. Yo no puedo dar, pienso en la Teshuvan, en realidad. Pero es el mismo proceso. Pero la cuestión es que en toda casa en la que tú naciste, digo, si tú hiciste Teshuvan... No, también, solo que lo vinculaba más por ahí, no con la casa en sí, sino con el de la luz, o sea, con el orden donde... También. De uno, de uno, tal vez, sin luz, para poder hacer Teshuvan. Entonces, no le doy... No veo nada de bueno en sí, en la cosa. A ver, es un problema, pero tiene que haberlo. Seguro que no hay. De donde tú vienes, seguro que hay algo bueno que tú tienes que elegir con todo. Porque por algo viviste ahí. Primero por la casa, no me arrepentía. La casa es el hogar, es la familia. Ok. Es la edad, es el escudo nobiliario que tiene la familia de tu papá. No importa, lo que sea. Algo hay que elegante ahí. Y cuando tú te das cuenta que algo hay que elegante ahí, y tienes la capacidad de trabajar, ese algo hay que elegante ahí, entonces estás lista después del Amtacá para entender el camino en las áreas que llegan al peca, hacia la tierra que te mostraré. Diciendo que hiciste esa Amtacá, después de la Amtalar y después de la Ajna, te desconectaste de todo lo que había que desconectar, se procuraste en el vacío. Lo que es rescatable, trabajaste en el antícoto, en el dulzado. Hay cosas que salían la oscuridad en el contexto en el que estabas, pero ahora que distinguiste entre la luz y la oscuridad, distinguiste entre lo que es tú y lo que no es tú. Entonces, eso que es oscuro, que ahora es subjetivado, está afuera, de pronto se puede convertir en el luminoso. Y yo vine acá, porque eso que era oscuro, eso tengo que lograr trabajar y convertirlo en el luminoso. Entonces, con eso ahora no me puedo ir con los suficientes niveles de Vistajón, los suficientes niveles de Muná, como para ir en la parte de allá de Arteca. Yo rompo con todo y aún le voy a la tema que él me mostrará. Y chau, no sé a dónde voy. Ese nivel es un caso parecido al que teníamos en la identidad de Israel. En fin. ¿Hay niveles afuera de esos niveles? Porque, o sea, es algo interminable. No, no es afuera, es interminable. ¿Por qué es interminable? Porque, como vamos a ver, si nos animamos, todo se resume en este proceso brotivo. Pero, dentro de la Ajná, vamos a descubrir que, si estudiamos con ilusión ciudadana, dentro de la Ajná, hay Ajná, y Abraia, y Abraia, y Abraia, dentro de la Ajná, hay los tres. Dentro de la Ajná, también hay los tres. Pasan al mismo mes. ¿Como la Ajná? Ah, exacto. Y, en cada uno de los Shalabin, podemos construir todo el árbol de la Ajná, y Abraia, también. Entonces, y podemos decir que, en un caso tenemos tres ajodíesot, en otro caso tenemos seis ajodíesot, y en otro tenemos y en otro tenemos ajodíesot, pero, en cada uno de los tres Shalabin, construimos un pensote entero de la Ajná, las tres etapas son estas. Pero se dibujan, a niveles de precisión minuciosa, todos los pequeños con esa línea pensarlas. Entonces, por ejemplo, en el Ajná, en el Ajná, se podría trabajar primero al nivel de Yisod, y luego al nivel de... vamos a seguirlo después de que viene con Márcia, la decisión del Eusenio, y vamos a tener Márcia. ¿Hay algo que ver con nuestro Batisarín, esto? Esto tiene absoluto que ver con Tikún en Amidot, y uno de los mejores libros de recetas que tenemos para Tikún en Amidot, para el Tikún de nuestras propias cualidades personales, es Mishilat y Yalim, funduda de Rojal. Es el más claro de lo que tenemos. Antes que él, escribió su libro Tomer Boral Ramak, que va por el mismo camino. Mishilat y Yalim, hace un paralelismo... El sendero de los justos, hay una traducción bastante aceptable del español, del historial organismo. Es un poco como Musar. ¿Eh? Es Musar. De verdad no es Musar, de verdad es Kabbalah, pero se lo puede estudiar con Musar y con Amidot es muy importante. Pero de verdad es Kabbalah. Es lo que Ramajal escribió, cuando lo quería un poco menos que excomulgar, porque estar escribiendo Kabbalah todo el tiempo, y para tranquilizar, se escribió que ir un libro de Musar, ¿no? Pero estudiarlo en profundidad implica estudiar Kabbalah en niveles muy, muy grandes. ¿Qué libro es? Mishilat y Yalim, traducido por El sendero de los justos. Este... De todos modos, ¿se paró eso? ¿Sigue? Ah, está bien. Ahora, vamos. Este... Ahora, en seguida, bueno. Entonces, vendrán de ayer, les dejamos el título para ver el video después. Vendrán de ayer, la semana que viene, vamos a tratar de profundizar, más, ahora que hicimos un paneo general, vamos a tratar de profundizar en distintos casos, dentro de la Torah y en las propias vidas, en el sentido de Ajnaab Dharam Takah, como modo de gerenciar los propios procesos evolutivos y cada cosa que hacemos, en cada nivel de la vida. Y vamos a aprovechar, especialmente, el Pazuk este, que es grandioso. Hay varios nombres sagrados, hay varios nombres sagrados, que salen de ese Pazuk, que se utilizan en momentos de... de emergencia, cuando uno dice, Ishuah, Ishuah absoluta, que Allem me salve, porque no hay nada que yo pueda hacer. Hay nombres sagrados, en la Kabbalah, que salen del Pazuk, Allem y Allem, 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 ayer malera guerra por ustedes, y ustedes, Tajarishun me entienden a ver que es Tajarishun. Vamos a intentar estudiar eso en los distintos niveles del Día Tercer, de Hegel, para revisar la semana que viene. Si logramos tener la semana que viene, la otra volvemos a este ahí. Si no, le agregamos el paréntesis. Bueno, y gracias por abortar todo este rato. Gracias. Que tengan la segunda preciosa. Gracias por ver el video.